Miren, en el día de ayer, cosa que veo positivo, se anunció por parte del presidente Luis Abinader y del ministro del turismo, David Collado, un aumento de sueldo para los policías o lo que se llama policías turísticos, así como el incremento de uso de vehículos, estamos hablando de cerca de 65 vehículos, 33 camionetas y 30 motores para ser usados en las distintas zonas turísticas. Es decir, nosotros tenemos récords y tenemos un gran aumento de turistas que vienen a la República Dominicana, lo más lógico es que tengamos policías turísticos preparados, tanto a nivel de equipos como también a nivel de otra índole, como son las tablets que se le van a entregar, van a estar computarizados para asistir a los turistas en caso de accidentes o en caso de que necesitan el auxilio de la policía turística. Yo creo que sí, que apostar a esto es una buena decisión tanto del presidente Luis Abinader como del ministerio de turismo que en el día de ayer, aquí en la zona colonial, entregaron esos equipos a Matsunaga, que es el director de la policía turística. Minoru Matsunaga, quien agradeció la entrega de los vehículos y dice que se le dará el debido uso y que de inmediato se pondrá en servicios a través de las distintas zonas turísticas. Si los turistas están viniendo en masas aquí, hemos tenido récords, estamos hablando de cerca de 7.000, 8.000 millones de turistas que llegan aquí a la República Dominicana. Bueno, pues lo más lógico es que el que venga aquí encuentre una zona turística segura, con mucha seguridad y que cuando vuelva a su país o cuando hable con sus amigos, también sea el interlocutor o el multiplicador, no solamente de las cosas bellas que tiene la República Dominicana, nuestras playas, Catacana, Punta Cana, Bávaro, como es también la zona de Samaná, la zona de Puerto Plata, ahora la zona de Bahía de las Águilas, esa zona, Cabo Rojo. Estamos hablando también en playas, en Baní, playas en Asua, playas en Barahona, en Pedernales. O sea, todas estas cosas que nosotros nos ha regalado la divinidad, Dios, ¿verdad? Y que nosotros pudiéramos tener un lugar, un destino seguro. Y como esto es dándole a los policías un aumento, un sueldo, que ellos se sientan dignificados, que tenga la tecnología a través de las tablets y también que tenga los vehículos para movilizarse y para tener zonas bien seguras. Así es que, bienvenida sea esta noticia positiva al final de este año en la parte de los polos turísticos del país. Bueno, y en verdad eso se corresponde con la iniciativa del gobierno ya de mejorar los salarios a la policía. De hecho, en sentido general, le llevaron a unos 20 mil, 20 y algo, ¿no? Es decir, que corresponde a esto y, como bien señalas, pues pienso que ese es un sector que hay que garantizar seguridad. Eso es clave. Y tanto la incorporación de nuevos agentes, mejorar las condiciones y los vehículos para, digamos, los patrullajes y el movimiento son necesarios. Pero déjeme decirle, sumar a eso un mensaje que el presidente envió de Navidad ayer, que pienso que siempre es útil, ¿verdad? Porque el presidente está llamando a la prudencia y yo agregaría a ese mensaje del presidente que esa prudencia la gente le incluya también el manejo, el menor manejo posible de dinero efectivo para evitar situaciones de atracos y de situaciones lamentables. Déjeme decirle, don Percio, a medida que usted hablaba de que se aumentó acerca de 21 mil o 22 mil pesos, ¿verdad? El sueldo de los policías, eso es, hay que decirlo así, eso es inmaterial, porque cuando usted le suma a eso, a los agentes policiales que cuando utilizan el metro con su carnet de agente policial, no paga. Cuando usted se monta en la onza, no paga. Cuando usted se monta en cualquiera de los corredores que tienen, uno en la Núñez de Cáceres, otro en la Winston Churchill, otro en la Charles de Gaulle y el otro en la Abraham Lincoln, que es la misma onza, usted puede decirse que los agentes policiales se están y los policías, los policías y la guardia están ahorrándose alrededor de uno o diez mil pesos. Porque cuando usted todos los días tiene que trasladarse a su centro de trabajo a través del metro gratis o a través del teleférico gratis, que se desmonta de ahí y toma entonces una guagua de onza o toma uno de los, de los, de las guaguas de los corredores al mes, sumando, son diez mil pesos que también se ahorra. Por lo tanto, que el sueldo de los agentes policiales en estos momentos son unos treinta mil pesos. De todas maneras, eso es bueno. Pero también hay que contar el seguro, el seguro SENASA que reciben, que también están recibiendo, que es gratuito los servicios. Usted sabe que todo eso es bueno, pero eso todavía falta mucho por hacer con las policías. No, claro, todavía falta mucho. Usted sabe que la policía... Ojalá ganen cincuenta mil pesos. A veces la policía tiene más el beneficio de la mala fama que de su trabajo, desgraciadamente. Sí, porque hay pocos que hacen muchos ruidos. No, y sobre todo porque fíjense una cosa, la policía trabaja regularmente con la parte dañada de la sociedad y lo expone enormemente al peligro. De hecho, cuando un policía sale de su casa, él y su familia solo sabe que sale, pero no está seguro de que regrese. Como muchos pierden la vida en prestando servicio, a veces de la manera más tonta posible, otras veces en enfrentamiento de tiro. Es decir, que es un personal humano que presta un enorme servicio, que por las cosas que hemos dejado acumular, hemos ido permitiendo daño en esa institución. Mucha gente que hace un trabajo valioso en la sociedad no se le aprecia y se le ve como parte del paquete. Pero un policía sale de casa y no regresa y deja a la familia, los hijos huérfanos, la mujer viuda, sin casa, sin una cosa. Es decir, yo creo que ese es un tema que hay que seguirlo trabajando. Hay que seguirlo trabajando. Y el Estado tiene recursos suficientes. Y fíjate, y esto lo extiendo más allá de los policías. Los cuerpos armados, que son parte de la seguridad de una nación, tienen que tener unas condiciones de vida de que tú entras al sistema asegurada. Y yo creo que el Estado Dominicano tiene suficiente para lograr hacerlo. Tiene el terreno. No es posible que un agente policial no vive en una casa digna. Porque la puede hacer la propia policía. Sí, tienen que hacerlo. Tú sabes que los cuerpos armados tienen una gran cantidad de capital humano en muchas áreas. arquitectos, ingenieros, mano de obra la tienen, carpinteros, albañiles, que ellos mismos pueden trabajar en sus proyectos para vivir en casas. Eso es así. Y cuando tú tienes un sector viviendo con dignidad, el valor de su estima y de su conducta es diferente. Es diferente. Eso es verdad. Y yo creo que a eso hay que apostar. Por tanto, celebrar todo lo bueno que el gobierno pueda hacer en esa área. Pero siempre estar claro de que eso lo avanzamos hacia un Estado. Lo importante es que se está iniciando con estas pequeñas acciones que son importantísimas. Escoger el mensaje. Me quiero quedar con el mensaje del presidente porque pienso que es muy útil en esta recta final de Navidad, donde la gente consume mucho alcohol, corre mucho, está en la calle, anda en el medio, chocando con gente. Y la verdad es que a veces tenemos conductas muy agresivas y todo lo queremos resolver con yéndonos a los puños, chocando los carros, gente sacando bate y rompiéndote el cristal si tú les rozas. Y ahí hay tiros que se van y se zafan. Hay gente que deja de existir. A lo mejor, añorando, creyendo, rozaron un carro y quiere salir a bravunear. Y cuando viene a ver el otro en la misma actitud, les quita la vida. Bueno, eso es así.